Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable, hay un lote bastante compacto al centro de la cancha Taimur, por fuera está Misteriosa Lady, por dentro también Inbox y en el último lugar Míkonos ha quedado a 5 cuerpos, faltan 1200 para la meta, Misteriosa Lady se fue a la punta a medio cuerpo Inbox, en el tercer lugar está Taimur a 4 cuerpos, a 7 cuerpos en la punta. Ahí está Míkonos, el post indica que son los últimos 1000 de carrera, por dentro Inbox una cabeza de ventaja sobre Misteriosa Lady, en el tercer lugar Taimur corre a 6 cuerpos, a 9 Míkonos, faltan 800 para la meta, Inbox sigue en punta, una cabeza de ventaja siempre sobre Misteriosa Lady, en el tercer lugar Taimur está a 4 cuerpos, a 7 Míkonos, son los últimos 600 de competencia, sigue en la delantera Inbox, por fuera siempre Misteriosa Lady, Lady a cabeza, en el tercer lugar Taimur, último Míkonos a 6 cuerpos, van a girar la última curva, Inbox adelante, cuerpo y me ventaja, Misteriosa Lady viene en el segundo lugar, tercero Taimur y en el cuarto lugar Míkonos, faltan 300, Inbox adelante, Taimur pasó al segundo lugar con fuerza, tercero abierto Míkonos, son los últimos 150, por fuera Taimur, por dentro Inbox, faltan 100, Taimur, Inbox por dentro, tercero Míkonos, Taimur por fuera, por dentro Inbox, Inbox por dentro, por fuera Taimur y llegan, parece el debutante Taimur sobre Inbox, el tercer lugar para Míkonos, luego Misteriosa Lady, y así llegaron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.